Buenos días, bienvenidos, bienvenida a esta rueda de prensa en la que vamos a informarles del proceso de desescalada físico-emocional promovido por las unidades mayores de la Concejalía de Bienestar Social. La primera fase de este proceso comienza esta semana y se prolongará durante lo que queda este mes de mayo y el próximo mes de junio. Para informarles detalladamente del contenido del plan, me acompaña el primer Teniente de Alcalde y Concejal de Bienestar Social, Ángel Navarro García. Buenos días, gracias alcalde. Buenos días, bienvenidos a este proyecto colectivo, la unidad de mayores. Me gusta decir que es un proyecto colectivo, es un proyecto que parte allá por el año 2016 y parte de la mano de muchas personas y creo que es lo primero que hay que mencionar. Personas como, en primer lugar, las responsables técnicas del servicio, Manuela Zamora, Paqui Aragón, el incansable presidente y promotor de la idea de la Asociación de Envejecimiento Activo, don Juan Aguilar, sus fieles y leales colaboradores y colaboradoras de su Junta de Gobierno, entre los que se encuentra aquí María Luisa, la dirección del Centro de Servicios Sociales desde el año 2016 y sucesivamente allá la figura de Mercedes de Murcia, la actual dirección, la jefa de servicio, doña Patricia Vicedo, el conjunto de personas que de un modo desinteresado se han implicado en esta unidad, el apoyo de este Gobierno y, por tanto, hablar de unidades mayores y hablar de un proyecto colectivo que está, aún hoy, después de cuatro años, está en su fase más embrionaria porque hay mucho por hacer. Ese camino que emprendimos se vio interrumpido, desgraciadamente, por la pandemia y no solo atacó a la sociedad, sino que atacó de lleno el corazón de las personas mayores, que en nuestro municipio representan casi el 13% de la población. Y cuando decimos que el 13% de la población que superan las 9.000 personas de hombres y mujeres vecinos y vecinas de Molina están afectadas por una problemática de lleno, es un colectivo importante y un colectivo con el que no podemos hacer más que seguir construyendo. Ahora toca el momento de reactivarnos. Toca el momento de encontrar poco a poco el pulso para seguir desarrollando las actividades y el encuentro de la misma forma y hasta el mismo nivel, incluso superarnos que lo dejamos allá por marzo del año 2020. Ha finalizado el estado de alarma. Tenemos buenos datos de contagios en nuestro municipio, aunque el contagio siempre es un dato malo, pero los tenemos buenos. Tenemos un alto porcentaje de personas mayores de 65 años vacunado. Tenemos un porcentaje importante con la pauta completa y tenemos, sobre todo, la ilusión, la fuerza y el compromiso de este Gobierno para retomar el conjunto de las actividades que hemos programado. Sin duda van a estar todas adaptadas al cumplimiento de la normativa sanitaria vigente y se han incluido actividades nuevas. Actividades nuevas que, de alguna forma, vienen a poner freno, vienen a poner remedio, vienen a poner apoyo a algunas de las consecuencias más importantes que ha traído la pandemia, como es el sufrimiento emocional en las personas mayores. Porque aquellas que lo han sentido a nivel físico, pues, han tenido atención sanitaria. Pero las personas que no han sufrido el virus, pero han estado durante un año protegidas y fuera de la realidad para poderse proteger, han sufrido emocionalmente, sobre todo el colectivo de las personas mayores. Y para eso hemos determinado que hay que darle respuesta a ese sufrimiento y explicaremos de qué forma. Sin duda es un proyecto, como decíamos, colectivo y aquí interviene la unidad de mayores, interviene la Asociación Envejecimiento Activo, interviene la coordinación con el Centro de Mayores del IMAS. Por tanto, es una acción colectiva promovida por este Gobierno. Cuando hablamos de salud, la mayoría de veces nos referimos a un estado de bienestar y se dice físico, psicológico y social. Pues da la casualidad, porque queremos que sea casualidad, pero no lo es, que esta reactivación de la unidad de mayores se va a hacer teniendo en cuenta esos tres componentes. Va a haber la recuperación del estado psicológico, porque mientras otros hablan de problemas de salud mental, este Gobierno hace respuestas y actividades para atender esas problemáticas de sufrimiento. Por tanto, anunciamos que vamos a iniciar una atención psicológica individualizada para poder dar respuesta a situaciones de forma urgente a aquellos mayores que han sufrido mayor estrés y que manifiestan la necesidad de sentarse frente a algún profesional, frente a alguna profesional con la que compartir ese sufrimiento y salir recuperado y fortalecido. Este servicio de atención psicológica se prestará a partir de una cita previa que se puede obtener en la unidad de mayores. Será prestado en horario de mañana y comenzará a partir del próximo 18 de mayo. Ni que decir tiene que es una prestación profesional en manos de una psicóloga especializada en personas mayores. Con esto, la componente psicológica del estado de salud queda en parte cubierta, pero queremos abordar también la parte de reactivación física. Desde la unidad de mayores, en colaboración con la Asociación para un Envejecimiento Activo, estábamos prestando una serie de actividades deportivas. Esas actividades deportivas, por sus características, como el yoga, el pilates, etc., pues tienen limitaciones para que se puedan hacer todavía. Por tanto, las hemos sustituido por un paquete de paseos saludables. Vamos a empezar moviéndonos, vamos a empezar caminando y vamos a empezar haciendo rutas sencillas que nos pongan en contacto con la naturaleza, que nos saquen de los espacios cerrados y que actualmente se pueden hacer porque no están condicionados a límites de aforo. Actividades de paseos saludables destinadas a poner en funcionamiento a las personas mayores desde la perspectiva de lo físico. Comenzarán el 13 de mayo y habrá un catálogo de puntos de salida que podrán ustedes conocer, bien a través de los distintos grupos que tenemos de personas mayores o bien a través de la página web del ayuntamiento. Los puntos, la mayoría de sitios son los puntos de encuentro de los centros de personas mayores, como será el Fenazar, la Alcaina, San José, Fátima, los Valientes, Alto Real, San Antonio, Sagrado Corazón, la Ribera, el Llano, Plaza de España o incluso el Huerto, Fairen. En la mayoría del territorio de nuestro municipio habrá paseos saludables, habrá quedadas y habrá un apoyo por un monitor deportivo que pueda acompañar estos excelentes paseos saludables con una duración de 60 minutos. Otro, si ponemos en marcha paseos, también tenemos que poner en marcha una actividad más sanitaria pero destinada, primero, a que estos paseos, si nos produjesen algún problema relacionado con la podología, pues pueda ser atendido. Pero también es una actividad que tiene mucho reclamo por el deterioro de las personas mayores por el transcurso de la vida. Es una actividad que podemos volver a retomar y que creo que es muy importante que adquiera el protagonismo de nuevo como un servicio que era muy demandado. Por tanto, vamos a retomar el servicio de podología de la mano de la Asociación de Mayores para un envejecimiento activo y saludable. Vamos a retomarlo en centros que sí nos permiten poderlo prestar con las mayores garantías, como es el centro de la Torre Alta, el Fenazar, la Ribera, el Llano, la Alcaina y San Roque. Y, progresivamente, en cuanto podamos, por cuestiones de espacio, se hará extensivo al resto de puntos del municipio. Y el tercer punto que nos quedaba en aquello de la salud, que era física, que era psicológica y social, pues viene a hacer lo posible un catálogo pequeño de encuentros de participación ciudadana. Las personas mayores del municipio, a través de los distintos grupos de voluntariado, se van a implicar en actividades sociales de ámbito comunitario que se van a desarrollar de la mano de otras concejalías. Por tanto, vamos a participar en la primera jornada de reciclaje, reducción y reutilización, el próximo día 15 de mayo en la Plaza del Ayuntamiento. Y la actividad la organiza la Consejería de Comercio y Artesanía, pero aquí se vienen a implicar las personas mayores, que mucho y bueno veremos que tienen que ofrecernos en esta jornada y veremos cómo vienen a aportar una visión distinta en el ámbito del reciclaje, la reducción y la reutilización. Formarán parte y van a impulsar un rastrillo solidario. Vamos a estar también presentes en la actuación del concierto Siempre Camilo. Hay una bonificación por parte del Ayuntamiento para todas las personas socias de la Asociación para un envejecimiento activo y podrán encontrarse en lo lúdico también en este interesante concierto. Y van a participar también o vamos a participar de la mano de la Consejería de Igualdad y Violencia de Género en un acto contra la homofobia, la transfobia y la bifobia, apoyando al colectivo LGTBI, que, como he dicho, llevará a cabo la Consejería de Igualdad y que se desarrollará el 17 de mayo en la Plaza Pedro Cérolo. Creo que es el momento de empezar a seguir, empezar a ponernos en marcha, empezar a encontrarnos en la calle, empezar a encontrarnos con ilusión, empezar a dinamizar a este pueblo y a devolverle, sobre todo a nuestras personas mayores, todo y cuanto siempre ellas han hecho por nosotros. Porque no olvidemos que, si algo somos, es porque otras personas siempre ha habido antes que nosotros. Por tanto, respetar el pasado es mirar con ilusión el futuro y con estas bases presentamos lo que será una auténtica, no desescalada, una auténtica escalada hacia la promoción de las personas mayores. Muchas gracias. Muchas gracias Ángel. No les descubro nada nuevo si afirmo que nuestras personas mayores han sido y siguen siendo las que más directamente han sufrido y sufren las duras consecuencias de la crisis sanitaria que nos ha traído el COVID-19. Para algunas de ellas ha sido muy complicado esquivar el deterioro físico y psicológico que tantos meses de confinamiento y soledad ha provocado. Algo que solo la empatía y el apoyo moral de la inmensa mayoría de la sociedad ha sido capaz de mitigar. Ahora que la situación empieza a mejorar y que un elevado número de mayores de 65 años están inmunizados frente al virus, gracias a la vacuna y gracias al proceso de vacunación, se impone recobrar los altos niveles de participación de los que este colectivo ha hecho gala en todo momento en Molina de Segura. Molina de Segura, lo hemos dicho siempre, es un referente regional y nacional en materia de participación ciudadana. Algo que no se habría conseguido sin la firme implicación de nuestras personas mayores, ejemplo de activismo y dinarismo social. El plan que presentamos esta mañana se ha diseñado teniendo en cuenta las sugerencias de las personas mayores a las que va dirigido y ofrece un programa que pretende la recuperación paulatina, siempre bajo las normas de seguridad sanitaria establecidas de los servicios y actividades que habitualmente ha venido ofreciendo la Concejalía de Bienestar Social. Así, y como se ha dicho aquí, retomamos los paseos saludables, el servicio de podología, las actividades grupales y la atención psicológica individualizada con la que ayuda a superar las situaciones de estrés, ansiedad, duelo y soledad que nos ha traído la pandemia. Queremos que esta rueda de prensa sirva para dar a conocer a la ciudadanía el trabajo que se está haciendo con el colectivo de mayores en Molina de Segura y conseguir que más personas se incorporen a estas dinámicas. Estamos ante una propuesta de actividades que fomenta la participación, el encuentro y la integración. Todo ello a través de los principios que propusen el llamado envejecimiento activo y saludable. El objetivo de nosotros es mejorar la calidad de vida de las personas mayores, fomentando la actividad en todos los ámbitos como forma de mantener sus capacidades físicas, psíquicas y sociales. Aprovecho la ocasión para agradecer a la Asociación para un Envejecimiento Activo y Saludable su implicación siempre en este programa, al igual que también merecen una mención especial las personas mayores del Centro de Día del IMAS y el personal de la Concejalía de Bienestar Social que dirige Ángel Navarro. Destacar la implicación de la trabajadora social, responsable de las unidades mayores, Manuela Zamora, y la gran labor que realiza la técnico Paqui Aragón, que también está hoy aquí con nosotros. También reconocer el trabajo de Juan Aguilar siempre ahí. Y, bueno, y Patricia Vizoto, que se ha incorporado hace poco, pero me consta el gran trabajo que está realizando y la incorporación que ha venido muy bien a este grupo. Da gusto estar en manos de profesionales que han sabido diseñar un programa de actividades como este, donde se combinan los objetivos de ayudar, aprender y disfrutar con la mirada puesta en conseguir ese envejecimiento activo del que les hablaba anteriormente. El respeto, cariño y atención que prestemos hoy a nuestras personas mayores nos será devuelto con el paso de los años, si sabemos transmitirlo debidamente a las generaciones más jóvenes. Muchas gracias y abrimos un turno para las preguntas de los medios de comunicación presentes. Gracias. 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 Gracias.